A casi todo el mundo le gusta viajar. El año pasado se registraron 1.235 millones de viajes internacionales, un 3,9% más. Cada vez podemos visitar más lugares. Ahora bien, la gente escoge su destino en función de varios factores, pero hay uno en particular que cobra cada vez más importancia. En el año 2015, una encuesta encargada por la compañía aseguradora AIG Travel, entre consumidores de Norteamérica y Europa, mostró este mapa del mundo. Aquí vemos que España se percibía como un destino para pasar las vacaciones más seguro que otros países de la Unión Europea como Italia, Francia o Reino Unido, y con el mismo nivel de seguridad que Canadá, Australia o incluso los países escandinavos. Resulta que en la misma encuesta, en un 83% de los casos, el riesgo de terrorismo fue el motivo principal que adujeron los turistas para evitar viajar a determinados destinos. Mientras tanto, ¿cómo estaba repercutiendo esa percepción de destino seguro en la llegada de turistas a España? Los datos de la encuesta Frontour creo que lo dejan claro. En los últimos siete años, España ha aumentado el número de turistas extranjeros en un 46%. Sin embargo, los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils han tenido una amplísima repercusión global en medios y redes sociales. Y ese impacto probablemente va a alterar el mapamundi de percepciones de seguridad que veíamos al principio. Por una sencilla razón, la ola del terrorismo y ejerista global de la que España se había librado en los últimos años ha llegado a nuestro país de nuevo 13 años después de los atentados del 11M de 2004 en Madrid. Por tanto, el reclamo de la seguridad ha quedado tocado. En líneas generales, es verdad que España seguirá siendo percibida como un destino seguro en relación con otros. Ahora bien, la demanda de mayor seguridad por parte de los viajeros, sean vacacionales, de negocios, de congresos, etc., va a aumentar. De hecho, ya está aumentando. Porque ese miedo a viajar o tendencia a evitar ciertos destinos sigue ahí. Por ejemplo, la encuesta World Travel Market de este año muestra que un tercio de los británicos ha cambiado sus planes de viaje por miedo al terrorismo. Y atención, porque un 58% de los turistas considera que no hay suficiente información sobre dónde es seguro viajar. Todo ello plantea numerosos interrogantes y dudas. Yo, francamente, no me preocuparía mucho de si este año España alcanzará un nuevo récord turístico y llegaremos o no a los 83 o a los 84 millones de turistas internacionales, tal como estiman algunas fuentes. Esa cifra, por cierto, supondría que España se convertiría al cierre de este año en el país que más turistas recibe del mundo, por encima de Francia. Ahora somos terceros en el ranking de la OMT. Pero insisto, creo que millón arriba o millón abajo tenemos encima de la mesa otras cuestiones más importantes a resolver. Por ejemplo, ¿qué respuestas deberá ofrecer un hotel, un centro de convenciones o un destino de playa cuando el cliente o el turperador le llame y le pregunte Oye, ¿qué vas a hacer para mejorar la seguridad el año que viene? Otra pregunta, ¿cómo seguir ofreciendo esa imagen de seguridad tan característica de España pero de una manera proporcionada, sin alarmar al cliente? Y en el peor de los casos, si ocurrió ese otro atentado, ¿qué medidas y mecanismos de coordinación tenemos para minimizar las víctimas y los daños? En el mundo actual, el turismo a escala global no se va a detener por el riesgo terrorista. De hecho, la OMT estima que hacia el año 2030 llegaremos a los 1.800 millones de viajes internacionales. Pero, del mismo modo, algunos destinos han salido ganando y otros perdiendo en estos últimos años. Por eso, debido a esos antecedentes de turistas prestados que conocemos bien, el sector turístico español tendrá que prepararse y tener respuestas para competir en ese nuevo entorno tan volátil.